Hola, que tal, soy Ángel David y hoy te traigo un vídeo muy especial se trata de una poderosa meditación en la frecuencia de 432 hercios que es la frecuencia de la felicidad la frecuencia usada para conectar con la divinidad para conectar con la naturaleza es la frecuencia que se emplea para alcanzar nuestro máximo grado de conciencia antes de continuar y si estos vídeos te ayudan te recomiendo que te suscribas al canal y formes parte de nuestra familia déjame que siga ayudándote a mejorar tu vida gracias 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 hoy te traigo la meditación más poderosa y mágica del Ho'oponopono el mantra mágico lo siento perdóname gracias te amo con una música de fondo a 432 hercios que es la frecuencia curativa con la que conseguirás conectar con la divinidad con la divinidad y abrir ese camino de luz lo siento perdóname gracias te amo lo siento lo siento perdóname gracias te amo lo siento lo siento perdóname lo siento perdóname te amo lo siento perdóname lo siento gracias te amo lo siento te amo perdóname gracias te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 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 Perdóname, gracias, te amo, lo siento, 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 perdóname, gracias, te amo, 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 lo siento, perdóname, gracias, te amo, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, perdóname, gracias, te amo, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.